Buenos días, nos encontramos aquí en el Centro de Educación Física número 6 de Zapala. Estamos con su director, con su regente, con Héctor Toto Pels, con Fernando Rodríguez, el regente como decíamos. Y bueno, nos convocamos, nos encontramos un poquito para conocer la actualidad del centro, cómo están trabajando este año 2024 y bueno, las distintas necesidades que surgen en el lugar, también las disciplinas que se imparten aquí, así que muchas gracias por recibirnos. Bueno, buen día Martín. Primero, bueno, también agradecerte a vos por permitirnos mostrar nuestro trabajo y bueno, todo lo que se genera en este Centro de Educación Física, más que importante para nuestra ciudad, ya que tenemos 43 años en Zapala, o sea, han pasado muchísimas generaciones y bueno, de esto se trata, de cómo garantizar la educación a través de la educación física en nuestra localidad y formar nuestra gente, nuestro futuro representante. Bueno, ya como dice Toto, más de cuatro décadas en la formación deportiva acá en Zapala. Sí, la verdad que toda una historia, acompañada por mucho trabajo, por muchos profes con compromiso, por sobre todas las cosas y siempre apostando a los chicos y al deporte. Bueno, ¿cuáles son las disciplinas? Nos mencionaban que son muchas, pero si quieren mencionar algunas de las que se pueden aprender aquí y bueno, y en las que forman a los atletas del futuro. Bueno, mira, primero te presento la estructura del CEF. Nosotros somos un Centro de Educación Física, pertenecemos al Consejo Provincial de Educación y nosotros trabajamos con el deporte y a través de él educamos. Ese es nuestro objetivo principal, o sea, y esto no quita que nosotros vayamos creciendo y las actividades demanden un nivel más de exigencia en el trabajo, pero eso lo marcan los chicos, no es un objetivo específico del CEF, sino es una consecuencia de un buen trabajo. Lo quiero decir porque es importante esto de saber que hay desarrollo, se inicia a partir de los 5 o 6 años, 7, y tenemos chicos de hasta los 18 que la mayoría de mí irá a estudiar, algunos se quedan y después vuelven, entonces seguimos con los adultos también en nuestra... Y bueno, como actividad realmente el abanico del CEF es grande, cubrimos todas las actividades deportivas de salón y bueno, algunas de patio, como el fútbol. Nosotros tenemos handball, volei, basquet, hockey, fútbol, gimnasia deportiva, gimnasia para adultos, running, no sé qué, se me pasa alguna más. Educación física infantil, como te decía, como base de inicio para que los chicos se formen en su baje motor y puedan acceder a cualquier disciplina. Así que bueno, la estructura y el objetivo de la institución es más que rico y bueno, nosotros estamos muy contentos con lo que llevamos adelante porque desde el lado directivo, bueno, nos falta nuestra compañera que es la vice Cecilia, pero Juan Fernando, nosotros y los profes comprometidos con nuestra gente. Me parece que eso es lo que me gustaría que quede plasmado. El compromiso de los profes con los chicos es grande e inmenso. Nosotros trabajamos totalmente fuera de nuestro horario, ya que la carga horaria se cumple con las clases, pero el trabajo extra programático, lo que te demanda la educación física en sí y el deporte, viene los fines de semana y eso sí realmente es por convicción. O sea, nosotros básicamente no cobramos por esa hora que se trabaja. Tenemos un mínimo, pero es muy mínimo que se excede cuando llegamos a la primera hora de acá. Así que bueno, lo demás es todo por una cuestión de convicción, así que bueno, nosotros nos alegra que los profes tengan esta convicción y que sabemos que termina en los chicos, en nuestra ciudad, en nuestra gente. Bueno, un trabajo importante seguramente. Esto me lleva a preguntar que hay novedades en los últimos días. Tienen profes que también con su trabajo han logrado trascender y algunos están en selecciones provinciales dirigiendo. Sí, bueno, parte de nuestro trabajo también que es muy relevante es la valoración del trabajo de nuestros profes. En este caso, bueno, tenemos un profe en la selección provincial de volei, justamente están hoy arrancando con el capa pro. Y bueno, más que orgulloso por su trabajo, ¿no? Porque también esto demuestra lo que él viene haciendo año tras año, lo que viene dedicando a sus alumnos, hoy lo puede reflejar a nivel provincial. Así que más que orgulloso como institución y bueno, también otros profes más. Tenemos un profe de hockey que va a representar también a la Liga Social, a la zona nuestra, a nivel también nacional. Así que más que orgulloso de ellos, ¿no? De su trabajo. Bueno, y una necesidad que siempre ha estado marcada es la del espacio físico, como decimos, más de cuatro décadas trabajando. Y bueno, ahora están aquí en el gimnasio de 9 de julio y Avenida Cañadón. ¿Cómo se trabaja con esta temática? ¿Se necesita más espacio? ¿Queda chico esto? Sí, realmente para la comunidad este gimnasio, bueno, los que hay, en realidad sumando los que hay, no dan abasto para nuestra comunidad. Y bueno, en el caso puntual nuestro de CEF, nosotros tenemos una matrícula casi de mil alumnos. Así que bueno, indudablemente que esto no alcanza, sumándole que durante las horas de la mañana y de la tarde, en este gimnasio se desarrolla todo lo que es educación media. Todos los chicos de la escuela de media están ocupando el espacio y nuestro trabajo comienza a las 18 hasta las 24 horas. No alcanza, nosotros tenemos actividades satélite en la escuela 194, en el jardín 80, en la escuela 148 y la 307. Así que hemos salido a buscar alternativas porque esto no da. Y esto desde el lado formativo. Y me parece muy importante mencionar que Zapala necesita un gimnasio apto, realmente apto para las actividades deportivas reglamentarias y de calidad. O sea, este gimnasio es muy lindo, tiene todos los servicios, pero es un gimnasio chico. Es un gimnasio que en su momento fue recortado en espacio. La cancha, por ejemplo, necesitamos la cancha oficial de handball, no se puede usar porque no tienen las medidas reglamentarias. Entonces, muchas disciplinas como el handball y otras no se pueden desarrollar a nivel competitivo, como están jugando en federación, o traer eventos importantes a Zapala porque no tenemos las condiciones. Y así que, bueno, institucionalmente tenemos un proyecto presentado desde el 2012 a la provincia, que en su momento fue muy viable, se vino de infraestructura para relevar el espacio externo, que es el playón nuestro, y hacer un gimnasio paralelo apto para nuestra comunidad. Y bueno, cuando digo para nuestra comunidad lo digo con todo el sentido que eso merece, ¿no? ¿Y por qué pienso que tiene que ser en el CEP? Porque el CEP, más allá de las personas, más allá de nosotros, garantiza un trabajo organizado y sistemático en el tiempo. No depende de situaciones de política o de estadios de gente que le importa más una cosa o más otra, o tiene focos distintos. En cambio, nosotros como CEP, nuestro objetivo es claro y perdura en el tiempo. Entonces, Zapala debería tener un gimnasio apto. Indudablemente, este que está proyectado acá afuera, con número de resolución en la provincia, con número de expediente, perdón, no, número de expediente, donde se inició, se vino de relegamiento, de infraestructura, se diseñó, estaba todo en su momento, bueno, y se fue diluyendo en el tiempo por estos movimientos políticos que a veces no favorecen y a veces no desfavorecen. Pero, bueno, esta es la realidad. Zapala necesita un gimnasio apto, necesita un gimnasio con las canchas reglamentarias, con tribunas, con espacios para albergar a los chicos, para darle comida. Y, bueno, y por eso nosotros insistimos en eso. Aprovecho este momento para transmitir el mensaje, para contagiárselo a la comunidad Zapala, porque esto es una suma de pensamiento. Si todos entendemos que lo que estamos pidiendo es para nuestros chicos y todos nos sumamos en un pensamiento positivo, esto tiene que salir. Y el mensaje es para la provincia, para las personas que definen esto, que necesitamos este espacio. Necesitamos que el CED tenga un gimnasio paralelo, apto para desarrollar actividades de alto nivel o actividades propias para los chicos con las medidas reglamentarias. Y, bueno, y lo otro es no tener este hacinamiento de gente que tenemos hoy por hoy, ¿no? Nosotros tenemos gimnasios compartidos en dos espacios, donde tenemos, no se puso ni una cancha totalmente sola, o sea, se hace todo compartido. Y esto nos baja la calidad de trabajo, la proyección de los chicos también cambia mucho, pero, bueno, seguimos con este compromiso, seguimos creciendo. Así que, bueno, aprovecho esto, tu lugar, tu espacio, para pedirle a la gente, pedirle a la provincia, pedirle al Estado, que se sumen a este compromiso y pueda salir en algún momento un gimnasio apto para la ciudad de Zapala, a cargo del Centro de Educación Física, para garantizar en el tiempo el trabajo. Bueno, interesante esta propuesta. Ojalá se pueda reflotar este proyecto, para potenciar, como dicen ustedes, a los atletas que día a día llegan a este centro, y para también potenciar el deporte regional, teniendo como centro Zapala, ¿no? Sí. La verdad que la ciudad de Zapala es un lugar privilegiado dentro de la provincia. Y nosotros, más allá del deporte, seguimos apostando convencidos de que la calidad de gente, de persona que podemos lograr a través del deporte, es lo que nos va a sobrellevar en el tiempo. Por eso seguimos apostando, seguimos educando, seguimos insistiendo en estas cuestiones de los espacios deportivos, porque, te lo reitero, nuestro grupo de trabajo está convencido de que así vamos a lograr buenas personas, por sobre todas las cosas. Y en el proceso y en el tiempo, buenos deportistas también. Bueno, agradecerles por su tiempo. No sé si quieren agregar algo más. Bueno, no, solamente agradecer y saludar a todo el equipo de trabajo, a todos los docentes del Centro de Educación Física. Y bueno, desde el lado de la dirección, agradezco a mi familia y agradezco a la familia, a los profes, porque nos aguantan mucho trabajo extra fuera de la casa y bueno, sin ese apoyo tampoco sería factible, ¿no? Así que bueno, saludo, agradezco a todos y bueno, como somos parte, somos paisanos, lo digo yo con mis palabras, de esto, lo que hacemos lo hacemos convencidos. Sin réditos personales, sino solamente por una convicción de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también aprovechar, un saludo a la familia, como dice Totó, que siempre está acompañando y bueno, muchos éxitos al profe Pablo Sánchez, que está con el tema de volei y muchos éxitos al profe Manuel Eguizamón, que va a arrancar también en un par de semanas con el tema del hockey. Así que, muchos éxitos a ellos.